También quiero agradecer a Yacet Cabrera y a su familia por todo el esfuerzo realizado. Gracias. Quiero agradecer a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que votaron hoy. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que nos han apoyado hoy con su voto. Un especial agradecimiento a todo el equipo del XCN Nación, a todos los fiscales que cuidaron y siguen cuidando los votos de todos, a los que ayudaron con logística y alimentación y en los centros de cómplice. A mis compañeros de nombre, Yacet Cabrera y a todos los principios de dirección de campaña que están en buen trabajo a ellos. Agradezco al Tribunal Supremo Electoral, a los observadores electorales, nacionales y extranjeros y a todos los ciudadanos y organizaciones que han tirado la pureza de estos comités. Nuestro agradecimiento y felicitaciones a los medios de comunicación por las coberturas que han tirado de todo el proceso y las que están dando hoy para que todos en Guatemala y en el resto del mundo sepan lo que ha pasado y está pasando en nuestro país. Agradezco el texto de la señora Sandra Torres, quien ha reconocido este resultado. Y también un especial agradecimiento a nuestros hermanos en Estados Unidos, que tanto han hecho para apoyarlos y con quienes queremos sentirnos más cercanos siempre. Yo sé que ustedes aún no votan, pero sí cuentan. Gracias. A lo largo de este año y con esta elección, Guatemala mostró al mundo que en democracia los problemas pueden ser resueltos por la decisión de la gente, del pueblo. Guatemala está cambiando de forma pacífica, sin un fusil, sin una sola bala. Cambiamos con participación ciudadana, con entendimiento, con flores, con acuerdos que se cumplen. Y así es como debemos seguir ahora para transformar a Guatemala en esa nueva nación de responsabilidades y de derechos. En estos últimos meses, de tener un gobierno que abusó del poder, pasamos a moverle el poder a quien lo debe generar, los guatemaltecos. Muchos han votado hoy dando un voto de confianza al futuro, al cambio, a procurar que las cosas sean como deben ser, poniendo las cosas en su lugar. Ha sido un voto valiente, un voto esperanzado, que tiene claro que hay que terminar de quitar la corrupción. Y hago un llamado a todos para que construyamos juntos esa nueva realidad. Este resultado es un paso más en el proceso de cambio y ahora vamos a redoblar esfuerzos y seguir con la próxima etapa. En esta transición, tenemos 80 días para definir y anunciar nuestro equipo y nuestras directrices específicas de gobierno. Mañana anunciaremos nuestro equipo de transición, con el cual nos reuniremos con el presidente y su equipo cuando se haya anunciado el resultado final. Comenzaremos con un proceso metódico de selección y definición de colaboradores para integrar el nuevo gabinete. Mucha gente muy valiosa se ha acercado a nosotros y queremos tomarnos el tiempo que tenemos para hacer el mejor trabajo posible. En esta transición, estaremos anunciando el gabinete entre la segunda y tercera semana de diciembre. Si bien sabemos que habrá preguntas, sugerencias y hasta posibles presiones para que adelantemos nombramientos, el calendario electoral sabiamente da este plazo para hacer las cosas bien. Y es nuestra responsabilidad aprovechar al máximo este tiempo. Nuestras prioridades están claras. Las hemos dicho en todos nuestros discursos, desde Pequén hasta Escuintla, desde Itabal hasta Huabetenango y desde Jutiapa hasta San Marcos. Medicinas en los hospitales. Combate a la desnutrición crónica. Días de clases de calidad en las escuelas. Tenemos apoyo para los que producen. Y por supuesto, queremos dar seguridad y cero tolerancia a la corrupción. Guatemala, el mundo nos mira. Los cambios ocurridos en nuestra amada patria a lo largo de un año han sido vistos con interés por nuestros hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica y del mundo entero. Debemos aprovechar este momento y relanzar nuestra verdadera imagen. La imagen de lo que realmente somos. Un país de gente honesta, justa, amiga. Quiero aprovechar para enviar a nuestros hermanos vecinos de México y Centroamérica un saludo especial y decirles que queremos trabajar de la mano con ustedes para mejorar la calidad de nuestros habitantes. Hacer de esta una región segura, de puertas abiertas, trabajo conjunto, inversión, prosperidad y cultura. Quiero invitar a los países vecinos, a los Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, a los países asiáticos y a todo el mundo a que vengan a invertir a esta nueva Guatemala. Más democrática, más honesta, más honesta, más honesta, más justa, que hoy nos saludos. Quiero invitar a los turistas de todo el mundo a que vengan a disfrutar de esta tierra orgullosa de sus orígenes mayas, chingas, garícunas y mexicanas. De una gran naturaleza, que es la tierra de los cristales, que tiene grandes paisajes y recursos, pero el recurso más grande de ellos, su gente. Otra vez, gracias a Dios y gracias a todos, millones de gracias, hago un llamado a la paciencia hasta que estén los resultados finales, para que este proceso electoral brinda plenamente su fruto. Hoy, hoy, hemos sido bendecidos con un hermoso día. Hagamos todo lo que sea nuestro alcance para que los próximos años también sean lo mejor para Guatemala. Porque construir Guatemala no es tarea de un hombre y de dos hombres, es tarea de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta gran nación. Hermano guatemalteco, hermana guatemalteca, recuerda que llegamos a este momento y a esta posición porque somos equipo. Gracias a todos y bendiciones. Gracias a los medios de comunicación por su cobertura. Que Dios les siga bendiciendo y si tienen preguntas, daremos paso a tratar de resolver. Gracias a los medios de comunicación por su cobertura.